Estamos todos viajando Si estás grabando, ya ves que te estás grabando ¡Ah! ¡Ya vas a ir grabando! ¡Feliz cumpleaños! ¡Esto sobrevivió! Adiós cabaña Ojalá que sea un hasta pronto La pasamos muy bien acá Un muy lindo lugar Con una muy linda vista Con una muy buena calefacción Como ya se habrán dado cuenta Demasiada Fíjense No tengo espacio para dormir En caso de que quisiera Algo se va a inventar en el camino ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Estamos viendo un amanecer ¿Cómo va Titán? Todavía no salió el sol Pero sí, ya está más claro Deben ser un poquito antes de las 9 9 menos cuarto por ahí Y ya estamos por salir Nos despedimos después de 4 hermosos días acá En Tolkens La cabaña de Tolkens Que la verdad estuvo muy bueno Pero hay que continuar Y algo más nos espera Seguramente el título ya dice A dónde nos vamos Pero vamos a recorrer unos 650 kilómetros Y tenemos muchas cosas para mostrarles Así que vamos a arrancar Que todavía queda la segunda parte de este viaje ¡Gracias! 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 Primera frenada a las lajas No hicimos mucho recorrido La verdad Pero dijeron Vamos a frenar ahora Porque después vamos a hacer Un tirón bastante largo Vamos a atravesar Zapala Y vamos a seguir por la 40 Entonces es este momento Hoy es un día La verdad que también muy lindo Está soleado Nada de viento Está agradable Es un día muy agradable Para viajar Para descansar Estas piernas Que tuvieron bastante acción ¡Gracias! 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 Quiero ver si les puedo mostrar algo a mi familia, porque este lugar me trae ciertos recuerdos. Vamos a buscar, esto es cuestión de una búsqueda paleontológica. El team se fue adelante, no escucharon los bocinazos, a lo mejor vuelven si se dan cuenta que no estamos atrás. Vamos en búsqueda de Vivalvos. Hace un par de millones de años. El primero que encuentra un fósil gana, ese es el juego. Ahora si encuentro algo, vuelvo a grabar porque me voy a quedar sin batería. No me digas, a ver. Chan, 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 chan. Sí, sí tiene la forma. Tiene la forma, pero hay algunas que están mejor me parece. A ver, mostrala. Hay una buena balba. Sí, mirá esta. Muy bien. Como ustedes sabrán, Neuquén tiene muchas formaciones productoras de petróleo y gas. Y bueno, la parte más externa de la cuenca están los bordes, lo que son las costas y demás. Y en esta zona prácticamente te llevas puestos los fósiles. Principalmente los que son ostras, ¿no? Deben tener unos 100 millones de años porque son del Jurásico. Y es increíble porque acá seguís una línea y te vas encontrando una gran cantidad. Está increíble. Y nada, se los quería mostrar a mis viejos porque acá hice un viaje de campo hace tres años y estuve recorriendo esta zona. Esta está rota. Están todas acá sueltas. Hay moldes, hay impresiones, hay fósiles. Miren. Hay literalmente de todo. ¿Qué pasó acá? Acá hubo mar hace mucho tiempo atrás. Es increíble porque hay tantos fósiles que te los chocás. A ver, esto es lindo para ver. Y si ven algún fósil suelto, véanlo. Si vienen a este lugar, traten de no arrancar los fósiles. Hay algunos que están desmoronados, ¿no? Porque esta zona es bastante alta. Entonces, es bueno que traten de no modificar mucho el terreno que digamos. Fíjense, ¿ven? Esto también está acá suelta. Esto es toda zona costera. Van a encontrar de estos y una variedad increíble. La ubicación es la ruta 40 cruzando el arroyo Picún Leufú. Tienen una meseta acá y de aquel lado. ¿Y? ¿Encontraron algo? ¿Encontraste llana? A ver. Oh, mirá que buena que está esa. Señor. ¿Qué te pareció esto, viste? Está lindo, está lindo. Hay de todo, te lo llevas puesto. Después de esta travesía paleontológica, de este tour paleontológico, continuamos camino. Vamos rumbo a Junín, de los Andes, a Martín. Siete lagos, nos espera. Música 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 Ya hicimos una pausa y llegó el momento de comer algo. Son las 2 y media o casi 3 de la tarde. Llegamos a San Martín, lo pasamos y frenamos acá en el inicio del camino de la ruta de los Siete Lagos. Nuestro destino es Bariloche, ya estamos a menos de 200 kilómetros. Tenemos un hermoso recorrido el que nos espera. Y ya está, se terminaron los buenos días. Ahora solo quedan días nublados. Esperemos que nos llegue alguna sorpresa. Allá entonces tienen San Martín. Tres años, la última vez que estuvimos acá. Hay video de eso, de nuestras aventuras en Chapelco. Se los voy a dejar un fragmentito o el nombre por lo menos para que lo vayan a buscar si quieren. Me voy a ir a comer. Sí, adiós. Siete Lagos. Hola. 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 Gracias por ver el video. ¡Llegamos, por fin! Me parece que tendría que haberme traído a la tabla de surf. Me parece. Está intenso el guapi. A que no lo van a creer. Acá hay un vidrio, una ventana, para que no pegue tanto el viento de frente a toda la cabaña. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que yo puedo hablar, igual creo que voy a hablar un poquito más fuerte por el tema del oleaje que hay. Acabamos de llegar a Bariloche a las 6 de la tarde más o menos. 640 kilómetros aproximadamente. Recorrimos prácticamente Neuquén de norte a sur. Atravesamos no sé cuántos pueblos. Arrancamos de Caviagüe. Llegamos a Las Lajas, Loncopué, Zapala, Punín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa Langostura y a Bariloche. Y por fin entonces cruzamos y estamos ahora sí en Río Negro para cerrar estos últimos días acá. En esta hermosa ciudad, una de las más populares. Y justo me iba surgiendo en el camino una duda y quiero preguntárselo a ustedes del otro lado a ver qué opinan. Neuquén para mí es la provincia que tiene los mejores pueblos. Yo les propongo cuatro de los pueblos creo yo más populares que tiene en esta provincia. Villa Langostura, San Martín de los Andes, Villa Pegüeña, Caviagüe. ¿Visitaron alguno de estos destinos? Y si es así, ¿cuál es el que más les gustó? Mi corazón está en Caviagüe así que yo ya tengo decidido cuál es mi lugar favorito. Este video no tuvo tantos paisajes y mucho arriba del auto porque como vieron durante todos los siete lagos nos agarró una lluvia bastante molesta. Entonces la idea de frenar en algún lago y tomar unos mates, imposible. Así que vamos a tomar unos buenos mates acá dentro de la cabaña carentitos. Para cerrar el video voy a dejarlos con una joyita de esta noche. Y ya mañana les voy a mostrar mejor la cabaña porque es increíble, es tremenda esta cabaña. Acá la idea también es hacer snowboard pero el pronóstico si bien venía complicado, el pronóstico de nieve complicado en toda la cordillera. Acá más complicado que en ningún otro lugar. Así que lo que vamos a hacer entre hoy y mañana es analizar cómo está el cerro, viendo los pronósticos, viendo las páginas. Y vamos a ver, quizás con suerte podamos hacer snowboard un día más. Igualmente si no hacemos snowboard algo vamos a encontrar para hacer. Acá ya no está tan soleado, está un poco nublado pero está bastante lindo. Allá me miran a este boludo grabándose. Me hacen distraer esta gente, por Dios. Pero bueno, esto es la naturalidad que tiene el viaje. Bien, vamos adentro. Nos vemos a la noche con una joyita. Porque han pasado ya casi 5 o 6 días y todavía hay algo que no hicimos. Algo de comida. ¿Qué se pueden imaginar? ¿Qué será? Lo veremos en un par de horas. Allá tenemos un pollo. ¿Qué hace? ¿La previa? La previa. Probá que esto es casero, propio. No. ¿Qué es lo que es eso? A sufrir. ¿Y qué? ¿Y mañana vos me irá a hablar? ¿A qué vos me irá a hablar? ¿Verdad? ¿Y lo que se viene mañana? Tiembla la barrilla a don Alberto. Tiembla, tiembla. 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 Gracias por ver el video